Porque aquí yo veo, a partir de lo que comentas, un reflejo muy nítido, mi querido Norman, de esto que hemos hablado durante ya mucho tiempo, la crisis de los partidos en México y la crisis de la política, una falta de identidad y una falta de arraigo en función de esta circunstancia ideológica. Es decir, se diluyó la ideología en los partidos políticos, no porque ya no existan las ideologías, sino porque los políticos, simple y sencillamente, ya no se ciñen a ellas, ¿no? Sí, bueno, la ideología es una... ya no es apellido, ¿no? Ahora es una... lo dijiste muy bien desde mi punto de vista, una circunstancia, ¿no? Ahora estoy aquí, bueno, ¿qué hacemos dentro de esto? Que si me gusta o no me gusta, pero ¿qué puedo portar? Etcétera, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante que la gente entienda la política como la posibilidad de resolver los problemas de carácter social, ¿no? La política es un arte, es el arte de la convivencia. Y yo creo que hay que entenderla. Por ejemplo, insisto mucho en la importancia de que las candidaturas se unan, ¿no? Nosotros vemos en otros países como, por ejemplo, lo que acabo de hacer ayer en Guatemala, que fue extraordinario, que fue maravilloso, rompen un antecedente histórico derechista de 40 años. Lo que pasa en Ecuador, que logra ir a la segunda vuelta, punteando el progresismo a través de una mujer, entiendo que espléndida. Y bueno, se está retomando el progresismo a pesar de la potencial caída que pueda tener en Argentina, ¿no? Ese es un descalabro esperado, que ojalá que se pueda resolver de alguna manera y salgan los argentinos, el pueblo argentino lo mejor, librados, porque ese candidato que sacaron de la manga, pues es terrorífico, ¿no? Es un Hitler en potencia, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar eso. Pero la política también sirve para unir, ¿no? E insisto, yo creo que se debe de tener... De todas las precandidaturas deben de entrar en pragmatismo. El pragmatismo de la segunda vuelta anticipada, déjame decirlo de esa manera, ¿no? Como sucedió en Guatemala y como está sucediendo en Ecuador. Y claro que en México lo podemos hacer. Aquellas personas que entiendan que sus posibilidades son muy bajas y antes de que se presentara una especie de segunda vuelta con la consulta, pues podrían empezar a hacer prácticas pragmáticas como es renunciar en favor de un puntero que los convenza, ¿no? Yo veo una asociación ideológica interesante entre Claudia Sheinbaum y Adán Augusto. Y me gusta, me gusta esa idea. Yo cuando hice este artículo, bueno, pues mucha gente me dijo, sí, a mí me gusta también ese trabajo conjunto. Pero se puede trabajar con todos, porque todos pueden tener alguna aportación. Mira, yo no conozco a Velasco, salvo su paso por el gobierno de Chiapas de algunos años al frente del Verde, que bueno, pues que yo siempre lo vi como un opositor, ¿no? Pero bueno, no puedo hablar mucho de él y no lo voy a hacer, pero sí puedo hablar de la gente de Morena y creo que todos podrían tomar una posición, insisto, mucho más pragmática, mucho más seria y reconocer, ¿no? Ya no lastimarte, ya no hacer nada que afecte al movimiento, ¿no? Porque los enfrentamientos siempre reducen. Y el caso, por ejemplo, de Marcelo, que proponía debates, bueno, esos no son necesarios, ¿no? Yo creo que todos manejan el mismo proyecto de nación con su propio estilo, ¿no? Como lo diría el mismo presidente de la República y en cualquier caso están en capacidad de entender que es un mismo proyecto. Del otro lado no hay proyecto, del otro lado apenas se lo está haciendo aburría, ¿no? Y seguramente habrá que salvar algunos, no bancos ahora, sino empresarios que puedan irse a pique como los que puedan designar el grupo de Carlos X, González y compañía. Pero también creo que ellos se han equivocado muchísimo, ¿no? El caso Xochigal es un caso patético que creo que vale la pena platicar hasta la saciedad. Es el panico. ¡Ja, ja, ja! Este